hola buenas qué tal bueno vamos a ver vamos a coger esta calle y al tercer barra a la izquierda bar si yo no soy de aquí entonces yo me guío por bares con terraza tiene que ser con terraza sin terraza no lo cuenta de mi vida es la calle de mi vida es la calle de mi vida yo no he dicho mi vida he dicho de su vida había entendido que es de su vida cuatro bares a la izquierda uno que perdone pero es la primera vez que me ha sucedido algo así o sea como como profesional de estado nunca me nunca le han guiado por bares cuando llevamos de 1 2 2 3 4 se hace esquina es de porque no con otro taxi mejor porque porque es que yo ya me estoy volviendo nervioso es que esto no me parece lógico oiga de verdad que quiere que le diga estoy estoy indicando yo no no joder si me cuenta me pregunta a mí los bares que llevamos o sea que me está indicando ni sabe los bares que ya para más que absurdo de verdad me parece absurdo que vayamos así por la calle contando bares para girar una calle no tiene en menos sentido ir contando bares acordarse de los bares que acordarse de una nombre de la calle no es peor pero una cosa es el nombre de la calle y otra cosa es 12 que es mucho más fácil no contrarian los bares si es que hemos pasado un montón de bares y ahora cuantos más ahora 6 2 2 no 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 me suena de nada esto nos hemos perdido es que no me ha contado bien los bares y las equipas que usted aquí o no pero se queda a la derecha a la derecha no nos giramos por ahí a la derecha fuera que esto ya me suena muy absurdo bajen seco 4 o busco usted la zona andando va perdón pero bajese ya hágame el favor hágame el favor que ya esto ya está fuera de tono que tampoco es tan complicado de contar bares sí sí venga va bájese por favor mira aquí hay un bar bájese bájese bueno yo le pago cuánto era no 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 mire que no me acuerdo fuera pues mire le voy a pagar el doble le voy a pagar el doble sabe por qué porque porque esto es una broma para el programa levántate y cárdenas de europa fm amigo esto no tiene ningún sentido no oye gracias por tu paciencia javier saludos el brazo sigue actuando y dando bien en la brasa